hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a jugar con el mazo loco de canario con el mazo de lockbait bastante loco si lo veis aquí me vais a dar toda la razón porque muchos vais a decir malcaide deja de poner ese título clickbait pero como le llamo yo a este mazo de aquí como lo llamo si tiene dos unidades que no matan nada contra que tenemos el barril que bueno puede contar con media unidad dos hechizos un espejo y dos estructuras yo no entiendo cómo funciona esto no lo entendía dijo que se había hecho un 11-0 en desafío con esto y lo probamos se lo dije que contra mortero me salió bastante mal y le dije como lo ganó como le gano yo un mortero y me comentó que tengo que poner más más hornos el máximo que pueda lo volvimos a hacer y me fue bastante bien luego echamos un par de partidas una gran partida que en general pues bueno yo creo que es un mazo que para nada nos va a solventar la vida es un mazo súper difícil de jugar súper súper difícil de jugar me tocó jugar contra un verdugo y me reventó la verdad porque no sabía exactamente cómo actuar lo tiene que matar con él con la torre infernal pero ya os digo es muy gratificante ganar con este mazo porque es muy muy guapo y yo creo que os va a encantar también verme a mí qué tal me las puedo poner con este macito en un primer momento vamos a empezar con un horno con tengan más g a ver qué tipo de mazo me saca se acaba de gastar el barril el tronco y realmente lo que dijo hace poco uno de los desarrolladores de de clash royale ramham comentó que a ver tiene que jugar efectivamente ahora os comento lo que lo que dijo a él chicos la torre infernal a lo mejor es un gasto es que no me imagino yo mejor que la bola de fuego lo que está lo que comentó él es que el barril de duendes está sufriendo mucho en el meta no porque lo tienen que hacer mejor sino porque el barril barral está demasiado fuerte está en muchos mazos con lo cual es una respuesta más que la gente suele tener aparte del tronco o sobre todo se está ayudando bastante con lo cual hombre yo estoy yo lo hará que y eso que soy un jugador de log bait ya sabéis muy muy propenso a sacarlo en cualquier situación voy a estar de acuerdo con él en que el mazo no tiene pinta de ser del todo malo voy a hacer la del espejo está listo nos puede hacer pensar no tiene ronco realmente está el tronco vamos a meter el hornito y este tronco multiusos que va a dejar la lápida bastante tocada porque la lápida es un counter bastante bueno el horno entonces a lo que vamos es que aquí lo que le nos salva muchas veces y nos convierte gran parte de las situaciones en daño es el espejo voy a hacer un este ataque confiando en que va a acabar con la torre porque si no luego nos va a costar muchísimo puede que tenga rayo y contra rayos mejor que ponga esto aquí cuanto más adelante posible mejor esta bola de fuego esta bola de fuego es mi padre y vamos a reventar absolutamente todo con lo cual si os da un poquito de asquito los mazos de esa hueso pues contra esa hueso yo creo que esto nos va a ir de lujo no veo una situación en la que no en cualquier caso yo creo que el rival se ha ido pero que tampoco podemos acabar con mucho la verdad vamos a hacer esto así un ataque totalmente loco ojo pues poca broma poca broma lo que estamos haciendo aquí cuántos espíritus de fuego seis espíritus de fuego madre mía canario lo que te acabas de inventar lo que te acabas de inventar según él también lo dijo en twitter chicos podéis seguirme en twitter igual que a él le pongo pongo su twitter en la descripción que yo le he hecho al principio de vídeo disculpad eso seguirla en twitter obviamente pone de vez en cuando mazos de ese tipo que os van a encantar y podéis irme a mí también que hacer que hicimos una conversación que os puede ser interesante sobre cómo se le ocurrió este mazo y dijo que en el pasado el juego mazo de este tipo que si lo conocéis con bolero y tal era muy fan de este tipo de mazos en los años anteriores de clash real y le funcionaban con lo cual intentaba meterlo en el meta de una forma u otra igual que yo intento siempre meter también los baits y mineros venenos hacer montapuercos distintos como que los mazos que nos gustan no cada meta que hay intentamos adaptarlos para que puedan funcionar y si no lo hacen pues nos olvidamos y ya está vale voy a hacerle al segundo horno y de paso defendemos un poquito el minero príncipe minero esto puede ser un gigante que la verdad que tenemos torre infernal o sea poca rama tenemos respuestas a muchísimas cosas esto lo pongo más que nada porque si no voy a deliquear y efectivamente forzamos muchísimos troncos vale es el mazo de gigante a ver si a ver si usa el gigante o no no se atreve ese horno si lo matan no es lo peor que puede pasar porque al mismo tendría hueco para causarlo o sea para poner uno nuevo voy a marcarle un tronquito y esto lo vamos a defender con espíritus de fuego tiene gigante y yo creo que está esperando para causarlo entonces tengo que llegar hasta 10 aquí antes de hacer el horno espejo de hecho no lo voy a hacer no lo voy a hacer puedo defender con más cosas pero voy a poner hasta aquí y ese ataque puede zapear a mi no me preocupa en exceso la verdad si que me puede hacer daño con ese megas birro pero estamos haciendo mucho más daño nosotros y creo que me valía la pena me valía la pena aguantar vamos a poner esto aquí esto así y un nuevo hornito ya estamos en doble de sir a lo mejor tantísimo daño no tenía que haberme llevado y hay que tener cuidado utilizando el ejercito de esqueletos porque sabéis que tiene un zap muy bonito lo que no tiene ahora mismo es el tronco en ciclo y a este mezo lo podemos destrozar infinito se gasta la bola de fuego también o sea esto es un paseo por favor canario lo que te acabas de inventar es asqueroso no tiene la bola de fuego así que podemos poner un horno más y podemos hacerle este emote yo creo que es la clave esa mosquetera no os voy a mentir no me está gustando un pelo el momento que vemos el tronco es la señal para ir hacia delante esa mosquetera ha defendido todo o sea realmente bueno este tronco no hacía absolutamente ninguna falta voy a hacer esto así la empujamos un poquito y así le salta el espíritu voy a poner esto aquí puede zapear y encima se gasta el zap ahí o sea que lo tiene que hacer porque si no pierde entonces no puede zapear aquí o sea es que esto es que esto es abusivo esto a gigante es que le parte en dos es que le parte en dos increíble increíble lo que le hace esto a un gigante con triple hechizo que tú dices bueno si tiene triple hechizo puede defender el barril no no el daño que nos hizo en toda la partida fue porque le dejamos y eso la verdad es que está ahí que si fue buena la decisión al final obviamente podemos controlar tantísimos sus ataques que no importó para nada con lo cual puede que sea buena jugada pero yo casi que recomiendo no hacerlo vale chicos he quitado la última partida porque me había tocado un chaval que se ve que me sigue en facebook y me había puesto un un counter específico como podéis ver lleva un mazo de gigante con cuatro con cuatro hechizos buenos contra Luke Bait y con bolego bebetragón y rayo para la torre infernal no le voy a hacer la gracia de ponerlo en el vídeo así que simplemente lo he cortado y vamos a la siguiente partida en cualquier caso este es el tipo de cosas por las que la gente se quita el facebook así que a lo mejor a lo mejor voy a hacer un nuevo facebook lo voy a hacer de una forma distinta pero si va a ser así en plan de que la gente me haga snipe para que entregan en el vídeo me quita un poquito la gana de tenerlo en cualquier caso este chaval empieza con un barril bárbaro con lo cual hombre ya es una respuesta al barril porque no me quita el sueño este este veneno ya me gusta un poquito menos este veneno ya me gusta un poquito menos ahí está uy una bolita rápida ajá uy vale sabuesito me da un poco de miedo que sea con rayos es que no tenía otra jugada porque si pongo el ejército de esqueletos es como si no hubiese hecho nada no lo puede haber hecho en la otra línea lo puede haber hecho en la otra línea pero bueno si 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 no pensé en eso puedo hacer una segunda torre infernal aquí pero lo he hecho antes si os digo la verdad si os digo la verdad vale vamos a forzarle el tronquito hay que intentar acabar con dos hornos mínimo en esta situación tenemos las de ganar solo que con el veneno pues hombre nos da un poquito más de dificultades sobre todo si tiene un minego al final nos lo hace con minego entonces ese minego va a poder excavar hasta el infinito vamos a poner esto en este lado torre infernal aquí bala de fuego aquí me hubiese gustado aguantarle un poquito más pero al final sí que le dio al leñador con el cual bien pegamos con el espejo y vamos a hacer la del doble horno vamos a aguantar un poquito el veneno correcto correcto esto ya nos está resultando bueno tenemos una bolita de fuego ahí muy correcta correcta y esa es la parte negativa de tener espérate 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 vale me hizo me hizo el leñador como veis le podemos agobiar muchísimo mandamos el barril en este lado y un segundo barril a ver si saca la máquina al final no la saca de momento le voy a hacer un ataque aquí con todo y la torre infernal puede ser la clave yo sigo lanzando mi barril básicamente no se puede dedicar a atacar muy bien si tiene que defender y ganamos la partida bien jugado por parte de plátano power la verdad es que no tenía mucho que hacer contra sabueso ya os digo sobre todo si no tiene forma de iniciar torre infernal que podemos poner hasta 2 yo creo que en su mazo se tiene que poner se tiene que poner un minero ese minero nos podría complicar la vida sobre todo con ese veneno pero ese mazo obviamente no puedes pegar que nos espérate que tenemos un cojecito aquí de plata el otro el mágico cuando tengamos 10.000 likes en un vídeo lo he dicho se va a quedar ahí hasta que eso pase chavales os lo tengo dicho así que todos dadle like al vídeo porque el mazo se lo merece kur kur como de suomi suomi significa finlandés chicos o sea que este chico es finlandés como supercel así que yo creo que nos va a llevar counter seguramente aunque como el de antes no creo vamos a hacer la del horno aquí para no poner demasiadas cosas juntas y así se pone al final una princesa aunque digo princesa el bebé de gaga con ese problema aquí es un problema real porque va a ser mucho daño es que no puedo hacer nada así está pensado el mazo chicos que tiene sus limitaciones vamos a intentar forzar algo como no tiene bebé dragón tiene que hacer algo distinto y aquí sí que nos va a hacer un tronco tornado interesante si lleva dos goles de fuego que yo no creo que le valga tanto la pena vale voy a aguantar vaya eso sí que es old school con recolector pongamos el hornito otra vez atrás y hay que sacar un plan para que le dé dragón chicos aunque sea bola de fuego aunque sea bola de fuego lo tenemos que hacer vamos a ir aquí así porque si no nos puede ignorar y más o menos lo hace vamos a dejar que pase de largo ok 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 un hornón hacia abajo nos estamos guardando la bola de fuego para el baby porque si no acaba siendo problema y como tiene zap pues va a tener problemas limpiando esto voy a lanzarle otro barril no sé no no es el zap ahora sí voy a hacer otro horno y la bola de fuego puede que la tengamos que tonar voy a ver si con el tronco va a ser suficiente no salen no salen no salen bichitos el baby chicos no teníamos buena respuesta al bebé de agón y al final nos hacía todo o sea nos hacía absolutamente todo pero bueno yo creo que en general hemos podido demostrar bastante buenas partidas hemos ganado 3 la del counter total absoluto no la cuento o sea que hemos ganado 3 y hemos perdido la del final así que nos ha quedado un vídeo bastante bastante chulo ojalá os haya gustado chicos dejar vuestro like y suscribiros al canal si no estabais suscritos que tenemos dos vídeos al día uno de Warner Stars uno de Clash Real en lo que lleva al menos de la siguiente semana puedo decir que va a ser así voy a intentar hacerlo porque me encanta Warner Stars me encanta Clash Real pero me gustaría mezclar un poco de todo en el canal con lo cual vais a tener un vídeo por la mañana y por la tarde distinto decidme cuál os gustaría que fuese primero cuál os gustaría que fuese por la noche para que yo piense en vosotros también y lo ajuste os voy a poner una encuesta aquí arriba y me lo decís vosotros directamente chicos ojalá os haya gustado de nuevo nos vemos en el próximo siguiente mañana hasta luego